¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una nueva entrega de Zelda Breath of the Wild Estamos ya en una de las últimas entregas Intentaré que esta serie no se alargue mucho Porque la verdad es que, bueno, me gustaría poder disfrutar del Zelda ya por mi parte Creo que también el juego ya le he pillado casi todo lo de sí que podía pillarle Y bueno, ya hemos dejado ahí con este centaleón Que era un centaleón como más tocho que el resto Voy a intentar matarlo y directamente iremos directos ya a matar la siguiente bestia Vamos a ir con el témpano, a ver si puedo matarlo Y si no le van a dar por saco El último día lo hice bastantes intentos Me estuvo tocando bastante la moral No era témpano lo que tengo por él, no, no es Es esto para el Zelda Breath Venga, ahí está, ¿me ves, no? ¿me ves? Lánzame todo lo que me quieras lanzar A ver cómo lo mato, poquito a poco Oh, me ha lanzado un flechazo, ¿en serio? No me ha dado eso No me ha dado eso No me hagas, ¿no? Bueno, empezamos genial, ¿eh? Ya os digo, hace un montón que no toco la switch Estoy empatadísimo Me ha pegado igual No estoy muy bien con VS que me haya pegado igual No, creo que tendría que usar un arma pequeña Hostia, me ha dado igual, tío, ahí No, 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 no Se ha agachado Se ha agachado Lo va a poder agacharse Bueno, lo intentaré una vez más Y creo que si no ya Es que hemos acabado el capítulo y empezado el siguiente Exactamente igual Con el centaleón este Que me está costando la vida matarlo Supongo que aquí tendría que venir Si no fuera así A lo mejor con un poco más de armadura Un poco más de equipamiento Para que de una sola hostia no me matara Porque es que, en serio, de dos hostias me revienta A ver, vamos a mirar por si acaso que hay cimenta llevo Llevo la de resistencia a frío La necesito Esta también Y después la mastocha que tengo en los pies No tengo más No hay nada más A lo mejor aquel un raudo para poder correr más Dos minutos Durante un par de minutitos Eh... ¿Y qué más? Me cojo alguna flecha A ver, tengo varias flechas Las congelantes estos Congelando todo lo que haya a su alrededor Y de ahora voy a usar una spyguardian Quizás Venga Me queda un... Claro, también es que soy tonto Voy a luchar contra él Cuando me queda tan solo un camello Si tuviera los tres Podría hacerlo quizás más fácil Pero al quedarme tan solo uno Tan solo puedo usarlo una vez Y vuelve a recargarse A ver si puedo hacerlo bien Venga, va Bueno, a él lo congelo ¿Vale? Paraízarlo si te lo paraízo Vale, es decir ¿Esto cómo coño lo esquivo? Si no puedo estar a correr y todo Vale Soy malísimo No hay manera, ¿no? Vale, pues voy a sudar de él, tío Voy a sudar de él Porque no encuentro... No tengo suficiente habilidad Ya os he dicho En cuanto a habilidad en este juego Soy muy malo Y en cuanto a habilidad De las manos Soy muy malo Tendría que irme poniendo el escudo Y demás No se me da muy bien El tema de hacer parries Y todo eso Me habéis comentado bastante Es que hay un mini truco Es más, mira Voy a usar aquí ya uno de estos Para quitar el camello Para que ya no me quede ninguno Y tal, por saco No lo podía haber hecho a su lado Para que no me viera Eh, ahí había un... ¿Cómo se llama eso? Ahí había un santuario Así que iremos a hacerlo Sudando el centaleón este Que me toca mucho la moral, tío Lo mucho que me hayas visto Te va a dar igual Ya maté un centaleón normal Así que habiendo matado Un centaleón normal Soy feliz Ahí había un santuario Pues lo recuerdo así La última vez que estuve... Que estuve jugando Se veía desde arriba Se veía por ahí Ahí lo veis ¿Veis ahí? Sí, sí, ahí está Genial, lo haremos Y iremos directamente A la zona de color... Eh, a la zona de color rojo, no A la zona esa del magma A ver si podemos hacer el... Eh, la bestia que hay allí Y así acercarnos Al fin del juego Eh... Ué ¿No puedo cambiar las flechas Desde aquí? No sé qué ha pasado ¿Qué es eso? A ver si es el bicho Que tiraba cosas de hielo Furioso Continuamos Venga va, que ya llegamos Me he quedado sin flechas normales Me quedo muy rápido Sin flechas normales Siempre Sí, en cuanto se puede Pitar tantas veces Si ves que estoy Yendo directamente No hace falta Que sigas pitando Vale, va A ver qué tal este Santuario de aquí Veamos Veamos, 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 veamos Veamos Vamos a emitir Vale, perfecto Desplazar Y paralizar Vale, vamos a analizarlo Aquí tenemos un... Ah, vale Eso ahí lo puedo subir Vale Eso ahí ya lo vi Vale Supongo que lo que tengo que hacer Es subirlo de alguna forma O ahí Vale, I understand Yo ya lo hice una vez Con uno de los santuarios Eso ahí se puede subir Ok, dos cofres Y aquí, ¿qué va a ser? Aquí hay una... Ah, vale Hay palancas de estas que se mueven Vale, este es el cofre Como llego Esto aquí lo podría ir para arriba O solamente puedo congelarlo Esto es imán Puedo ir para arriba Y la idea sería Antes de que caiga, ¿no? Congelarlo otra vez Podría hacerlo, a ver Eh... Perfecto Lo he hecho mal momento Lo he hecho clavadísimo Ya pequeña Oh, yeah Vale Bueno Subiendo Vale, a ese cofre Creo que no va a ser Excesivamente complicado llegar Supongo que volando Desde aquí ya llego Y si no Desde un poco más arriba Voy a hacer el vuelo Perfectamente desde aquí llegar Así que vamos a hacerlo Vale Veamos qué hay aquí Lo he hecho Lo he hecho de la primera Llega de pequeña Espada real Uh Qué tochísima Espada real Y encima es una espada Es decir, genial A ver qué me quito entonces Espada del rayo Y otra espada del rayo Tengo otra espada del rayo Ah, un cetro glacial Aunque el cetro glacial Lo pedía uno para una misión Suda Cimitarra a la ira Un doble hielo Espada de fuego Uff Qué quitarme, tíos Qué quitarme Todo me mola Un agarrote de estos Mira que son tochos, ¿eh? Ah, por culo Espera Me habéis dicho Que intento tirar la espada Que no me deja Quiero mirar A ver si puedo tirar la espada Que pasaba algo Si he intentado tirar La espada maestra Ah, no está La espada maestra ¿Dónde está? Todavía no se ha Ah, todavía no se ha Recargado Vale Igual que lo que me dijisteis De las gallinas Y todo eso Vale A ver qué más tenemos por aquí Porque parece que A lo mejor Teniendo ya La espada pequeña Ah, vale Lo que tengo que hacer es subirlo Y aguantarlo ahí arriba Vale, es decir Que, vale Realmente ya me lo he completado Haciéndolo a modo ultra easy Ya está, fácil Vale, la cosa está bien Abrirla Abrirla Esto con la llave Ah, muy fácil No, tío Falta toda la perafernalia arriba La idea era subir hasta arriba El cubo Y dejarlo bloqueado En uno de esos dos lados Así que bueno Habiendo pillado ya La espada real y todo Suficiente Vale Otro símbolo de valía Y vamos a intentar Acercarnos ya Hacia la zona del magma A ver qué A ver qué hay Vamos a sudar ya de todo esto Las misiones secundarias Y todo lo que me quede por hacer Lo intentaré hacer Ya fuera de las cámaras A lo mejor algún día Si encuentro alguna cosa muy guay Pues ir a grabarla Para enseñaroslo Pero A partir de Muy pronto La serie esta del Zelda Terminará Y bueno Aquí tenemos un poquito en el mapa No está nada mal La verdad No está nada mal Y nos queda toda esta zona de aquí Llegué a subirme a esta torre Y desde esta torre Me medio morí Así que bueno Lo que voy a intentar es Ir a través del camino ¿Veis? Hay un camino que se mete por ahí dentro Así que voy a Hacer el teleport aquí Y voy a ir andando por ese caminito Tal cual Vale Algo tengo de encontrar Para que no me queme ahí dentro Algo tendría que hacer Segurísimo Tendría que encontrar también los puntos Eso también es cierto Lo de los recuerdos Eso me daría Para saber que es lo que encuentro al final Porque algo tiene que darnos También esa misión principal Lo de los recuerdos Y no me quedan tantos Y no me quedan tantos Por descubrir Es más Habiendo visto todo lo que he visto ya de mapa Podría intuir dónde están Creo que no tendría que ser Excesivamente difícil Encontrar dónde están los recuerdos Quizás lo vaya a hacer Después de la bestia Antes de ir a por Ganon Simplemente por terminar Esa misión principal Que la tengo ya casi toda terminada A ver un segundo Y aquí arriba hay otro santuario Ah no ahí está el magma Eso a ver Algo fijaros De estas tengo Me quedan Cinco Esta tiene que estar en la zona del magma Creo que por el Por las Por el suelo como es y todo Este de aquí No veo nada que me parezca muy representativo Aunque esta fuente Tendría que estar en algún lado A lo mejor esto es dentro del propio castillo Podría ser Esta de aquí Me suena de algo Me quiere sonar Con el fondo una montaña nevada Ya miraré La montaña nevada A ver dónde está Creo que a lo mejor es la montaña Esa a la que venimos O algo Este aquí lo hemos hecho Y me faltaría también este Que lo que se ve es el puente El puente aquel tantocho Vale Ese ahí tiene que ser fácil No ese no es el puente aquel Bueno Busco un puente que sea parecido a este Que por el fondo veis Aquí es Gerudo La zona de Gerudo creo No tiene que ser complicado Yo lo buscaré Vale Vale Entonces desde aquí Lo que voy a hacer es irme al camino Y seguir el camino Tal cual Ahí tenemos la aposta esta Y vamos a ver si hay algo interesante No sé si la he visto nunca esta aposta Buenas noches Me imagino a Ciudad Goron Así es Eso está claro Aunque no me digas que pretendes Que va a Ciudad Bestia así Sí Hay que informarse antes de viajar, chico Al pasar el segundo puerto de montaña Hace tanto calor Que podría ser Literalmente Pero gracias Mago Es una pena que te pasaba algo tan terrible Venga va Por ser tú Podría hacer Ah Echar una mano Exiles inibus Mira Ya está Ha sido salir Y encontraría Que es lo que tenía que hacer Mimo 3 Para llegar hasta allí 3 por 150 Dame 3 Y no me voy a dar más Por 6 minutos Sin sudar Ni una gota Me imagino para un heliado Sería casi insoportable Ah Vale guay Aquí esto que es otra misión No 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 Baja ¿De qué? ¿Del mando? Ah Batería baja del mando Oh A lo mejor no puedo entonces continuar con el capítulo Podría ser Bueno Si veo que se me ha acabado la batería Tendré que dejarlo ahí enchufado Es verdad Llevo mucho tiempo si ya están enchufados Cierto Si me ha hecho una posibilidad Te voy a dar un heliado central Para que en su montura Que diseñe a su encuentro No me ha hecho un tema Es que pasamos por aquí Retomar mis labores No Esto tuve que enseñarme Esta tonada Que ver sobre el heliado central No Ahora no Voy a intentar ir hacia allí Hacia la ciudad Guay Como se me acabe la batería Pues bueno Tendré que hacer un mini parón Tendré que hacer un mini parón Y grabar este vídeo en dos partes Será una putada La verdad Vale Pues me ha dado tres elixires De estos ignifugos Guay Y voy a seguir el camino Creo que si sigo el camino Uy, ¿esto qué es? Uy Ni lo he visto Un santuario cerca Oh, ¿otro aquí? Ah, no he podido ni pegar Pero a eso no puedo montarme, ¿no? Vale Dice que hay un santuario cerca Me da igual Yo voy a seguir el caminito ¿Qué es esto? Montaña, puerto, uno Entrada al sendero de acceso Me han dicho que a partir de puerto 2 Es cuando te empiezas a quemar Así que bueno Poquito a poco Encima de esas aguas Se ve que son termales Y si te metes dentro Te curas Ya caí una vez dentro Oh, gallinas ¿No son gallinas? No son pájaros tal cual Dio, ¿qué hace una gallina aquí? Uh, setas Igneas Voy a seguir el caminito Yo voy tal cual Veamos ¿Qué me dices tú? ¿Qué me dices tú? Tienes de la base como así Nunca la gorra entenderé Bueno, echo un vistazo A ver si tienes alguna gorra cosa Venga, va, compro Tu gorra mineral es muy interesante Es un vistazo Ah, no No, no quiero No, no, no No quiero ninguna gorra cosa Hasta la gorra próxima Opa Uh Y petan y queman Petan y arden Vale Eh, se ha revivido ya la espada maestra Es que en serio Quiero probar eso Que os he dicho antes Eh, no sé si seguir usando una espada real Si es que realmente ahora tampoco me queda nada más Flojillo casi Ahí hay un guardián ¿Me habéis dicho que se le puede hacer parry a los guardianes? Siempre voy a comer esas Hostia Vale, hasta que no se Eh, achantan No, vale Eh, lanza moli Esto no lo puedo examinar ¿Es lo en serio, tío? La gente siempre me deja encaminado ¿Me habéis dicho que se les puede hacer parry a los guardianes? Cosa que Yo soy muy malo haciendo parry, ya sabéis El tema de la habilidad a mí Me puede Totalmente A ver, pues ¿A dónde voy? Ya lo tengo que ir por otro lado Bueno, por aquí voy a matar a estos ígneos Vale, va a meternos Perfecto Bueno, como tengo la vida esa extra Taba por culo Por ahora no me voy quemando Esa, voy a sudar de esos Venga, vamos a hacer las cosas Mira un guardian Buah, pero eso se mueve ¿Intento hacerle el parry o qué? Teniendo yo un escudo guardian Buah, pero me va a reventar Es que soy muy malo para esas cosas yo, de verdad Lo intento Que tengo también la flecha Aquellas flechas elementales Que lo revientan con un hit Podría esquivarlo Pero lo vamos a hacerlo Venga, va ¡Uh! ¡A la primera! ¡Oh! Se me ha roto A ver si puedo ¡Uy, lo ha reventado! ¡Uh! ¡Jesus! Vale Pero casi, ¿eh? No creo, es que No me he dejado ni fijarlo No me había... No me estaba dejando fijarlo, ¿eh? Habéis visto que estaba dando... ¡Oh, pero! ¡Eh! No está nada mal No está nada mal Ahora, a ver desde dónde... Desde dónde me pones el punto guardado, campeón, tío Por favor Pómelo cerca del bicho Pómelo cerca del bicho ¡No ha ido mal! ¡Eh! Le he hecho dos parries Vale, más o menos es cuando se pone de color azul Tengo que darle Eh, pues no está tan mal No es tan complicado He visto cuando se pone de color azul El botoncito de disparo En el momento en que me va a disparar Pues hago el pump Hago así el parry Y se lo devuelvo O sea, os matará a guardianes así Es de puto amo, ¿eh? Matar a guardianes así Es de super pro Y es más Le puedo hacer doble parry Le hago dos parries Mira, ahora ha cambiado el tío Que baja, ahora ha bajado Le hago dos parries Y lo último lo... Ah, no, ese debe ser uno de los malos, ¿no? Se pone así en modo ataque Y no me ha volcado mejor o no Mejor es tomar decisión Es que tomar motivación Motivación Si piensa que hay muchos turistas Eso me voy a tener bastante Ahí está el gordo de antes Me da igual ahora los bichitos estos Este es el que he comprado y vendido Y todo eso, ¿no? Por saco Me he atado a guardian directamente Quiero intentarlo Bueno, venga A ver Me da por culo todos, ¿no? Ya Hemos muerto Eso es lo cual Venga, perfecto Vale Ahí está, el boss Vale, me ves A una marca ahora ¿Veis cosa? ¿Veis cómo se pone azul? Mierda Pero que no lo marca, tío Os lo juro que no lo está marcando Mira Ahora ¿No? ¿Lo he hecho antes de tiempo O después de tiempo? Fíjate Vamos a ponernos más Quiero hacerlo, eh Quiero conseguirlo Antes le he pegado dos No puede haber sido Tanta casualidad Venga, por ejemplo No No, me la he roto Tarda un milisegundo más De dar cuenta, creo No No, me la he roto Ahora sí Oh yeah Yo la puedo Congelar Mierda Mierda, me la peto No, no te No Qué rabia Le he hecho dos veces dos, eh Le he hecho dos veces dos Ah, casi Buah, pero esta vez me he petado Un montón de escudos Tiene minta Es justo cuando Hace lo del Ponerse azul Esperas un milisegundo Y le pegas No está complicado Estoy aquí ahora Disfrutando Disfrutando de hacer parries Y sentirme bueno Aunque bueno Me ha matado dos veces, eh Tampoco me puedo sentir Tan pro Porque me ha jodido La existencia Bueno No está tan mal Tampoco está tan Ah, y también me comentasteis Que si le pego en el ojo Con una flecha Le hago mucho daño Intentaré a lo mejor Entre golpes Pegarle en el ojo Una flecha Un flechazo O sea, está que no tengo flechas equipadas No tengo ahora esta mierda Eh Venga Voy a equipar la que mata guardianes Con aquí y ahí puedo matar un guardian directamente Pero para eso tengo que farmear un montón No apetece matar a ese guardián así A lo guarro Mira, ya había unas setas que no he cogido Pero es de Portugal estos Venga Me dio, me dio Es decir, lo he hecho antes de tiempo Porque se ha apartado el escudo Lo veis, eh No se fija, tío Mira Fíjate, fíjate No se fija No se fija Vale, voy a volver a comer No se fija Y lo veis Le estaba dando Y el pavo mira para donde le salen los huevos De verdad, eso me da mucha rabia ¿Lo veis? Mira para donde le ha dado los huevos Tío, fíjalo Ahora Y ahora Lo que ha hecho ha sido agacharse Perfecto Tío, que mierda es esto Mira, mira Lo he trabado dos veces a la vez Está por todo Vale Sudo Sudo de hacerlo Sudo de hacerlo Sudo de hacerlo Es decir Que inicio de capítulo más Penoso Os voy a poner eso El peor inicio de capítulo de Zelda Breath of the Wild hasta el momento Creo que ha sido el peor de todos Con diferencia No he parado de morir por el centaleón Y ahora por el guardián A ver, que yo también me he puesto El listón bastante alto Y he llevado varios días sin tocar el Zelda Con el viaje este a Madrid y todo Llevaba ya casi una semana sin tocarlo Aunque vosotros lo veáis día tras día No es cierto eso Eso es una broma Que os gastamos los youtubers Nah, pues intentar esquivar Le he dado por culo Pasaré por el lado Sin que me vea y fuera Intentaré hacer eso Los parries contra otros Me habéis dicho también Que lo de los parries Si se lo hago Los que están plantados en el suelo De un solo hill les mato Esto de aquí me peten en la cara Me da igual Pero al menos así no tocan los huevos Usar también eso De volar dos veces Uy, el escabajo Esto no puede pillar Voy a irme por aquí Para que no salgan esos pesados El guardián está allí Voy a intentar ir por aquí detrás Y ya está Toma por culo ¿Qué son todos estos árboles socarrados? ¿Allí queda una torre? Espérate ¿Cómo es que hay una torre? Ah, no Es azul Significa que ya está vista Una vez visto que hay mentiras Que son verdades Una flecha madera normal Que hay imprevistos Que se desporran De sus raudales Putos estos Tienen una rabia Encima marca fatal el link Le cuesta muchísimo marcar No sé si soy el único que le sucede Pero de veras Me cuesta un montón Que me lo marque bien Me ha vuelto a ver Ahí, se lo ha comido la piedra Ficaré esta la piedra esa Me ha dado Pero si me ha pasado por el lado, tío Pero si me ha pasado por el lado Hostia puta, tío Hostia, sigue ahí el plasta ¿Por qué esta zona es como intermitente? ¿Lo veis ahí en el mapa? Supongo que es porque es una zona interna ¿Sigue? Voy a sudar de todo esto Mira, ahí poteo una bomba A ver que hay Esto de fuego, tío Me dan por culo Porque tengo que esperar a que se les vaya El fuego de alrededor No, pero vamos bien Por aquí no nos quemamos Estos no me dejan examinarlos, tío Hay alguna flecha o algo parece, ¿no? Clavado Una Vamos llegando para arriba Por ahora, si seguimos por el caminito No nos quemaremos Así que bien Estos siguen sin darme nada Sin dejarme que los investigue Lagarto y mi jugo ¡Uh! Uy, ese tiene un garrote de esos tochos Ese garrote me dio unas hostias importantes Sé que a los gusta Vale, ¿esto qué es? Segunda parte del camino Temperatura media Tiene que haber quemadura para los extranjeros Vale Es por aquí arriba Entonces, por donde tengo Uepa Vale, aquí es donde empieza a tener calor Me dicen, ¿no? Vale Pues A partir de aquí Aparte de ropa Anticalor No tengo ninguna ropa anticalor Estoy con la ropa antifrío ahora Vale Pues la túnica que más resistencia me dé Que es esta Que encima me deja escalar Esto de aquí Y algo lo que más armadura me dé en la cabeza Que sería esta misma La que me da resistencia al frío Pero bueno No tengo nada de resistencia a la calor, ¿no? Por ahora Pues así que me va a tocar Todas las armas del elixir Resistencia al fuego Por lo tanto, ahora Sigo por aquí Vale, no me quemo Genial Guay, hay otro guardián ahí En serio, tío ¿Pudos guardianes? ¿Qué? ¿Le pego un flechazo? Voy a pegarle un flechazo Eso se da por culo Como si ya que le tengo que pegar en el ojo Me voy a cagar en todo, ¿eh? ¡Uy! ¡Le no ha matado de un hit! Pensaba que lo has matado de un hit eso Solo se hace el mismo daño que un parry ¡Patería baja! ¡Perfecto! ¡Hasta por culo! ¡Uh! ¡Qué montón dan si lo matas! ¿Y ahí qué hay? ¡Ah! Uno de estos que tengo que hacer puntería, ¿no? ¿El arco? ¿Dónde hay esto? Es uno de esos que tengo que hacer puntería normalmente Normalmente ¿Ves? Ahí está Cuadrado de puntería está ahí arriba La puta que está en que no tengo apenas flechas Es decir, no tengo flechas normales Tengo una, tiro una de las, esta No hay hasta arriba Pues aquí, no me ha quedado Es que ahora me paso con esto No, no Hay de ahí Unos milímetros Unos milímetros para adelante Ahí A ver Y del punto más alto Aquí ¡Oh! Me he pasado ahora El arco se ha roto Buah, estoy perdiendo lo de él Este me ha dejado apuntar mucho más Hostia, no Lo que dispara es mucho más lejos, ¿eh? ¿Y eso? ¡Uh! Esto es un arco querudo No veas Cómo pega Me deja apuntar perfecto ¿Y por qué? ¿Cómo coño he hecho esto? Para apuntar tan de... Tan así Tan de cerca Qué fuerte, ¿no? Semilla Coloc Mira, todo lo que he gastado Por una puta semilla Bueno It's something Eh, desde aquí Lo he hosteado Que Sin quemarme Vale, perfecto Continuamos por el camino Porque Se me está acabando El elixir este A ver que me quedan varios más Pero ¡Uuuh, lagarto! No, pero Cabrón, el lagarto Está escabullido Uf, qué montón de minerales Vale Sigamos por el caminito Si hay camino Es por algo La mierda esa Opa Bueno, escudo Si lo puedo pillar Ah, no, no me cabe ninguno más Iba a decirlo Como lo sigo gastando ¡Uuuh, un cofre! Así tal cual ¿Por qué? Solamente por haber matado a este Me dan un cofre Cinco flechas eléctricas Raro No digo diferente Digo raro Vale Sigamos Epa, ¿qué es esto? Aquí tiene que bajar algo Ahí tiene que caer una piedra, ¿no? Lo veo venir Ahí tiene que caer una piedra Aquí arriba tiene que caer una piedra Que puedo tirarla ¿No? Si no, no entiendo ese punto Ah, pues da toda la sensación De que ahí tenía que caer algo Lo veis, ¿no? Bueno Es que da toda la sensación De que puedas tirar alguna piedra Por esta, por esta colina, ¿eh? Bueno, vayamos Va Santuario me marca por aquí cerca Que tiene que estar ahí en medio, ¿no? Supongo que ahí es un santuario Sí, eso ahí es un santuario Voy para allá Llego, ¿no? Sin quemarme, por favor Dime que llego Sí, llego, 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 llego Sí, sí, sí Justísimo Perfecto Y espero que el santuario no No me siga contando El tiempo de la poción esta ignífuga Sería genial Aunque sí, bueno Si me da cuenta Pues nada Mala suerte Y creo que Me va a marcar el final del gameplay de hoy La batería de los mandos Estos externos Cuando se me acabe Claro, es como lo tengo siempre puesto aquí en el mando este Nunca lo juego en portátil Porque tengo de grabarlo Es decir, solamente juego para grabar No juego para nada más La... Nintendo Switch esta me la grabé Ahí, me la compré Para ir grabando para vosotros Vale Cosas que hay aquí interesantes Eso de ahí se puede bajar Creo Aunque bueno Uy Ahí eso ¿Qué es exactamente todo esto? A ver, eso de ahí tiene pinta de que se le puede pegar un flechazo ¿No? Buah, este arco mola un montón Me voy a dejar de usar este arco Porque Es que, vale Estos son más normalitos Vale Eh, no entiendo muy bien esto No entiendo muy bien esto Tengo que subir hasta ahí arriba Y esto puedo abrirlo De alguna forma Y pronto El problema está en que no sé cómo Esta es la forma de abrirlo Que estén estas antorchas aquí No me hacen tampoco mucha gracia Cuando he puesto aquí Es una bomb... O algo así No No se puede escalar Ahí hay... Ah, vale Ahí puedo petar eso Pero bueno No tengo nada de madera, ¿no? Si estoy muy cerca de él me da mucho calor ¿Veis? Me da mucho calor ¡Ja, qué bueno! Eh, esto no lo puedo quemar No hay una porrón Ah, sí Lo puedo quemar Para qué me sirve que esté quemado Para nada O sea, pues no entiendo este, ¿eh? Ahí tendré que usar una llave ¿Puedo sacar eso por arriba? No, no hay nada más que pueda coger No, no hay nada más que pueda coger Bombas sí que puedo meter Pero ya ves tú Para qué me sirven, ¿no? Eso de ahí arriba es como mucho Lo que tendría que conseguir hacer Eso de ahí... Hostia, tío, en serio No lo veo, ¿eh? Para nada este No veo para nada Cómo puedo hacer este Porque eso de ahí Tampoco se enciende Ahí arriba hay como dos Tres de estos Como si tuviera que ir allí Como si yo tuviera que activarlo De alguna forma De forma eléctrica Tengo que activarlos No me dan nada De electricidad aquí Me dan eso de fuego Una flecha eléctrica, lanzo A lo mejor pues me han dado Las flechas eléctricas antes Voy a lanzar Una flecha eléctrica A ver Tengo 14 Tampoco tengo tantas No Ahí podría poner una flecha bomba Eso de ahí tiene pinta De que puede caer Y esos dos también Tiene pinta de que pueden caer No lo veo, tío Ostras, este es el El capítulo del fracaso, ¿eh? Lo juro Lo voy a titular así El capítulo del fracaso No estoy viendo nada Esto de ahí, el suelo ¿Qué coño significa Que esté en esto? Tengo que estar aquí el fuego Ahí, aquí está en el suelo Paraizador, a ver ¿Para qué me sigue el paraizador? ¿Qué voy a paraizar? Vale, pues paraizar esas cosas ¿Para qué me sigue paraizar todo esto? Esto tiene que poder subir y bajar, entonces Ah, vale Si tiene que poder subir y bajar Es que eso ahí lo puedo tirar Vale, cuando eso lo tire Eso bajará Vale Tiene pinta de que esto Vale, esto va subiendo y bajando Dependiendo del peso que tenga encima Vale, pero ¿Qué tengo que hacer? ¿Reventar eso? Vale ¿No? ¿A lo mejor le pego un flechazo De un explosivo o qué? Tengo varias, treinta y una Vale Vale Vale, ahí está Eso sí que lo voy a venir medianamente Entonces Se abre esto Que con esto aquí ya podré Abrir la puerta esa ¿No? Ya de pequeña Vale Entonces Creo que esto lo tengo que quitar Vamos a quitarlo todo Solo puedo quitarlo Vale Llave cogida Esto puedo abrirlo Veamos Vale, estaba Puedo cogerlo A no ser que sea como un imán Paraizador no Necesito el imán Bueno Parece que no va a ser tanto El capítulo del fracaso Ahora Joder, eh Vale Quiero Uy ¿Dónde vas, hijo mío? Vale Creo que eso tengo de Ponerlo encima de uno de estos ¿De cuál? Yo creo primero de este Tengo que ponerlo aquí encima de este Para que baje No baja más Pero si yo quiero subir ¿Qué hago? ¿Pongo otro al lado? Vale Creo que sí Vale Así a lo mejor desde aquí puedo subir A ver Así que puedo subir Así que Y aquí también Entonces esto Puedo quitarlo Supongo que lo que tiene que hacer Es irse hacia allí ¿No? Pues poner ahí encima Sí, ¿no? ¿Te suelto? Mierda Bueno, menos me ha llevado hasta aquí Es que era lo que quería Bueno, perfecto Pobre cogido Bien A ver qué hay Mandoble de caballero Con durabilidad extra Vamos a tirar garrota De este No, por culo Me pido el mando De este Todo Nada, todo por saco Vale Perfecto Y Quieta pinta Que tengo que subir hasta allí Y poner peso allí ¿No? Sin problema Creo yo Vamos Para empezar Tendría que reventar eso Que creo que lo voy a reventar Con una explosiva Así no me caliento la cabeza Por culo No saco una bomba de esas Más que nada Porque no quiero Estar muy pendiente de mierdas Así que creo que lo que voy a hacer Era hacer eso Para después ya Sin mucha preocupación Cuando esto de aquí Me haga subir Tirar para el lado Y no cogerme los pinchos Y no morirme Y ya está Vale Tírate para allí Ponte encima Celda Celda link Llegas Vale, perfecto Vale Vale Resueltas Llegaba Llegaba arriba Y te chocaba Pensaba que solo llegar arriba Pues te mataba Bueno Easy Vale Perfecto Completado Vale Prueba la única completada Otro símbolo de valía Tres Pronto Tendremos ya El cuarto Nos rellena toda la vida Y vamos a ello Continuemos Creo que como os decía El espíritu El espíritu No El elixir No se habrá gastado Creo Vamos No sé si aquí No puedo crear Témpanos Porque si estaba Encima de lava Crea Me estoy Me estoy asando Vale No tengo Tenemos que dar Más Uno Vale Si me caigo Me muero Easy Fácil Fácil Que perosísimo Perosísimo A ver Venga Ven Tira para atrás Vale Que salga el bicho ese del agua Y lo rellena Salte Tampoco La batería baja Lo sé Y esta lanza Cuanto es No está mal Para ser una lanza La verdad es que hace mucho daño Otro block De esos gigantes Bueno Eso a lo mejor No es que si mato Eso Lo que ha sido eso Al intentar lanzar Que buenísimo Al intentar lanzar una bomba Como es Ha petado antes de que la pueda lanzar Que bueno Que grande eso Me encanta Hostia que bien pensado A ver Que tampoco tendría que haber lanzado una bomba de estas Sabes Mira Se ha quemado Ah no Esto de aquí ¿Por qué? Ah esto se quemaría porque es de Porque vale Porque es de madera Si cojo cosas de madera Se queman No tengo nada de madera Bueno Vamos a verlo Venga va Let's go Vamos por adentro A ver si alguien nos vende algo Y no tengo que estar todo el rato Tomándome elixir Es una nueva dura Algo parecido ¿Qué es eso tío? ¿Por qué? Magmarroc Buah Pero devuelve ¿Me puedo enganchar a esta o qué? A esta me puedo enganchar Y también escalarla No No puedo eh Entonces como lo hago esta No puedo No puedo Ah no Ah por culo Ven por saco Y como coño escalo esto Por zonas donde no hay a magma No hay a magma o qué ¿No hay a magma o qué? Yo creo que tengo esta mina Algún tapada ¿Qué si no? Va tío Pero deja de escalar ya Esto aquí es la Ciudadelilla ¿No? Ya Pajarito Vale a ver ¿Qué pone aquí? Mina meridional Todavía queda Bueno Una mina bien Perfecto Mina meridional Un diamante Un diamante así tal cual In the sky ¿Qué es esta bola? Un patapum ¿Qué coño? Ah es una persona Un iliano No lo puede ser ¿Por qué? Pero ahí más adelante En Ciudad Goron Yo en proyectiles de lava Pero igualmente ¿Piensas ir? ¿Vas a ir en serio? ¿Cómo vas a hacerlo? Encima no puede ir de lava Ahí también viene un zonca insostenible Insoslayable Insoportable ¿Cómo se dice? Si vamos a ver Es muy peligroso Mi papi siempre lo dice Este es un iliano No podía encontrarme En un mejor momento Justo al volver Ciudad Goron No he comprado ningún recuerdo Yo con la idea Coger algún lagarto ignífugo De los que dan toda una En la montaña de la muerte Son más rápidos que el rayo Si te das con alguno Me lo daría Estoy dispuesto a darte En mi armadura ignífuga ¡Al gambo de 10! Armadura ignífuga Trato hecho ¡Uy! Venga va Vale Guay ¿Cuántos tengo? ¡Uno! Tengo un puto lagarto ignífugo Guay Necesito 10 Para estar a prueba de fuego Vale Guay Pues a ver si encuentro Pero mira Tenía que haberlo siguió cogiendo ¿Veis? Que se me iban escapando La espada real se romperá pronto Genial Me parece perfectísimo ¿Dónde está la espada maestra? Voy a intentar tirarla ¡Hostia! ¡Hola! ¡Mira qué forma más guay De pillar lagartos! ¡Ah! Pero no puedo Ah, sí ¿Y a quién no lo he podido pillar? Ah, sí Mato uno Vale, bueno He pillado un lagarto Guay Guay ¡Hostia! Y se puede lanzar El arma ¡Qué jefe! Mira, hay otro No quería hacer eso, tío He equivocado Quiero pegar lagartos De estos A ver si los hay Uf, y esto es un punto para volar Pero por ahí no creo que haga demasiada cosa, ¿no? ¿Cuántos tengo ya? Dos minutos de protección Guay Si me quedo sin protección Me voy a la mierda Vale, que si ve esto Vale, voy hasta aquí arriba Y ver un poco más Venga, voy a ir para allí Se encuentran más lagartos, tío Sí Se ve que hay un montón Joder Necesito lagartos Uh, ahí hay tres cofres ¿Qué coño? Ahí hay tres cofres Y un montón de monstruos Y eso va a ser un poco complicado ¿Tendré hacia allí o qué? Venga, me da juego All in, let's go Lol Pues esto va a ser complicado, ¿eh? Vale Vale Vamos bien Vamos a tener que ir para arriba Habían varios cofres ahí Malo será que alguno no tenga algo ignífugo Podría usar el poder del... Del este Pero tampoco lo estoy necesitando Vale, voy a hacerlo Vale, voy a hacerlo Porque lo haré Vale, voy a hacerlo Vale Esto y armas ¿Cuál usamos? Ah, mira, me quedó un hueco para arma Son las para el rayo Ya te vas a portar Vale Vale Y aquí están los tres cofres Como no haya nada me voy a cagar en todo Topacio Buah, que van a ser Tres piedras preciosas Escudo caballero Ay, no puedo llevar ninguno más ¡Aplastarrocas! ¡Qué guapo! Escudos, venga, que me quito No, no voy a quitar ninguno Da igual Vale Vale, el camino sigue por aquí Lo único que tengo que tener en cuenta es Si encuentro algún lugar todo eso Pues pillarlo Y ya saco cogerlo Me quedan cinco minutos de vida Si no voy a tener que volver a irme al... Esto de los puntos, tío Esto tiene que ser algo Algo tiene que pasar en estos puntos Yo que todavía no sé qué es ¡Uf! Vale ¡Buah! Si me da una mierda de esas me revienta, ¿no? Tengo que ir con cuidado Tengo que ir con cuidado Si me da una roca de esas me revienta El santuario de cerca Sí, estaría bien hacer El santuario de cerca Vale, ahora me voy a ver la bestia, ¿no? ¿Dónde está la bestia ahí dentro? ¡Dentro del volcán! Tengo que ir En serio ¡Buah! ¡Qué guapada! Ardiendo y todo In the sky Es como una especie de lagarto también Creo que esta va a ser la más complicada de todas Si no fue la Gerudo Es que la Gerudo también era tela, ¿eh? Bueno, pues a ver si encuentro por aquí cerca el santuario Que me dice que hay un santuario cerca A ver si me encuentro Que lo tengo como punto guardado Y puedo ir de nuevo a la entrada a la aldea A conseguir más mierdas de esas ignifugas Porque si no No voy a poder hacer nada Eh... A ver si lo veo también el santuario desde aquí Estaría bien A lo mejor no está hacia ahí arriba tampoco No sé A ver qué dice esto Cuidado, corón Soy un gran link ¿Me conoces? Aquí me preguntan si te interesa a vosotras ¿Te he hecho alguno de esos proyectiles de lava? No A proyectil de lava Y ves que nadie viene y visita Yo tampoco hay cosa que hacer Que me entretengo jugando al que viene el elegido Por si no sabías Es el link del que hablo Es un alieno que luchó El elegido Goron Daruk hace 100 años Si le pica la curiosidad Voy a ver con el jefe en la ciudad Si le pica la curiosidad Pero también quiero saber Donde está el puto santuario No lo veo, tío Según esto tendría que haber un santuario por aquí Y también tendría que poder comprar algo de ropa A algún lado A ver si hay alguna tienda de ropa Estas son tiendas con pociones Ahí está la posada Ya, ya Imagino que tienes alguna misión Pero me quedan 4 minutos Y tengo que encontrar Donde coño comprar Algo de vestimenta Así que todavía no voy a hablar contigo, campeón Date, dame un segundito Venga, va Esto me dejará ver desde arriba No, subes más Ahí se queda No subes más Ha dejado ya de parpadear La mierda esta Significa que está lejos No Eso significa que me estoy acercando Ahí está Vale, perfecto Desde aquí lo vemos ya Vale, genial Bueno, pues será un buen punto Al que ir Si Es decir De De Teleport Ahí tendremos un punto De teleport dentro Y podremos salir un momentito A buscar más cosas Signifugas Y fuera Y a coger lagartos De esos Para el otro tío A ver si me da la armadura Llamas oscilantes Vale Eso tengo que quemarlo Para que pase algo Para que caiga el barril ese Vale, genial Y no tengo nada para quemar Así que puedo pegar una flecha Y tal por saco ¿No? Venga, pues una flecha ¿Estás de fuego? Sí Tal por saco Venga No entiendo No entiendo por qué Está puesto eso Para quemar Otro aplastarrocas Estoy siendo una forja Pero quiero ver ¿Qué coño es eso Aplastarrocas? Porque me han dado uno antes Y se puede quemar El aplastarrocas Y no llevo ningún garrote Para quemarlo Ni nada Porque quemar esto de aquí No sigue para nada Ah, el mandoble de fuego Se me quemaba pronto Ya No sigue para nada ¿Qué? Y el mandoble Se me va a perder ya En breves ¿No? Ah, que hay dos de estos Eh, cojo el aplastarrocas Ese a ver qué tal pega Buah, es que una hostia Lo revienta, eh De un hit lo revienta Un rubé Vale Vamos, ahí hay otro No parece malo El aplastarrocas Este Nada más Me he quedado ya también Sin mandoble de fuego He pillado una espada De guardián No sé hasta qué punto Me sirve tanto Esa espada de guardián Es de nivel 1 Ah, pero tiene un ataque plus Venga, va Me he quedado con El aplastarrocas Este Veré ahora desde arriba Que es lo que tengo que hacer Parece que tengo quemar algo ahí Para que eso de vueltas Podría ser la más degriable Eh, ahí no puedo entrar ¿No? Todavía Eso ahí es El final No, eso es otro punto Vale, tengo que coger la llave Para abrir esto Vale, aquí tengo que subirme Para Me subo ahí No sé qué coño se activa Esto de ahí puede dar vueltas Supongo que si cae agua ¿No? Tiene que caer agua O algo Tiene que caer algo de ahí Para que pueda meterse ahí Y darle vueltas a eso Y la pregunta es ¿Qué es lo que tiene que meterse ahí Para que eso de vueltas? Veamos Desde aquí arriba Ah, vale Vale, ahora lo veo A ver, va a caer ahí la pelotita ¿No? Si ahora piso aquí Cae la pelota Pelota va a dar vueltas a eso A ver, va a caer eso Ahí se levante Aquí tenemos El puto este Llave pequeña Perfecto Ya tenemos la llave Ah, y sigue Buah, sigue el elixir aquí dentro activo En este En este santuario sí ¿Qué putada? Pues saldré sin tener el elixir Otro cofre Este es el de antes Mis hechas de hielo Genial Pues nada, lo he dicho Me voy a quedar sin el elixir Pero bueno Como tengo ya este santuario Como punto guardado No sé si esto es el final ya No, ahí arriba Parece que todavía queda algo ¿Qué pasa? Aquí si aprieto Caen dos bolas Y la pregunta es ¿Qué pasa ahí si tiro la bola a esta? ¿Qué hay aquí abajo? ¿Y esto para qué sirve? Ah, vale, ya lo entiendo Vale, tengo que hacer bajar las bolas Romperles la cuerda Vale No hacía falta que fuera de fuego Una flecha No quiero usar una flecha de fuego La única normal que tengo Arran por culo Ah, no Ah, no Pues no me he quedado otra Que diga ahí una flecha de estas No lo acabo de entender Venga pues Que caiga eso Vale Y fin Ya está No ha sido nada complicado Bueno, al menos ya tenemos aquí esto Eh Miraremos a ver ahora Eh De coger alguno de los elixires Algún elixir más ahí fuera Aunque ya te los digo Aquí dentro tendría que haber Alguien que me diera alguna Eh Alguna armadura Quitando el pavo ese Que tenga de pillarle la armadura A cambio de los lagartos Pero bueno Tiene pinta de que ya Esta bestia va a ser rápida Teniendo ya Ya estando aquí Hablaremos con el jefe de la tribu Y nos acercamos No ponemos más a él Tiene pinta de que se va a acabar pronto La batería del Del mando Y vamos a quedarnos sin poder jugar Así que este capítulo A lo mejor queda Como el capítulo fail Con todas las empezadas Con todo el inicio que hemos tenido Y todo Quizás quede como el capítulo Más fail de todos Vale Ahí está Nos empezamos a quemar Así que nos toca teleportarnos Vamos a hacer el teleport Aquí Que era al lado de la aposta Ahí está Nos vamos Usado para tragar objetos metálicos Que hayan caído al agua Sí Lo sé Uy 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 Vamos Volvamos para allí No sé si me dejarán comprarlo otra vez Espero que sí Que la tía aquella me vuelva a vender Si no me enfado O no es que me enfades Que si no No tendré forma de ir ¿Eres tú? Ya Vale Ahí está Ahí ni fugos Venga va Tres Me quedé sin Dineros casi Pero bueno Vale no Sí La verdad es que eran suficientes Para llegar hasta la ciudad Pero una vez en la ciudad Sigue haciendo calor Baby Así que nada No sé si ir con los ignifugos Y buscar directamente La armadura Tendría que metármelo todo Antes de 18 minutos 18 minutos Para metarme todo el boss Y todo quizás Pero claro Estando dentro del boss También necesitaré Estar protegido del calor Porque aquí hace calor Así que O cojo Parece ser que o cojo lagartos O me voy a la mierda Sí, sí Ya he visto Que te has puesto Toca de entorno Ahí está Que te vas quemando Vale Vale va Go pues Me la juego ahí Pasando por encima Del fuegaso Así que nada Creo que me va a tocar otra Que bueno No me va a quedar otra Que ir a por los lagartos Oh vestimenta Ahí arriba ¿Lo veis? Bueno aquí arriba Aquí dentro ¿Me venderán algo aquí? ¿Un fuego? Adelante ¿Qué hay? Magnífico Magnífico No lo cerramos nunca Venga a comprar Vale Vale ¿Quieres alguna cosa? Otra oro cosa Venga a comprar Ah vale Pero tengo que mirar Vale Bueno pues Te voy a Bueno voy a venderte Dependiendo de lo que Cueste todo ¿No? 700 Buah 600 Y 2000 2000 3300 Necesito de oro Uf Venga Venga a vender Si como nunca he usado todavía Las piedras preciosas Vamos a venderle las piedras preciosas Vamos a vender un par Que eran 3300 No Tragrecito Venga va Vendamos piedras preciosas A punta pala La alita no la uso apenas Pero bueno Tampoco tiene mucho uso Hoy voy a vender 10 3300 Quedan 300 más A ver si tengo alguna piedra Decida por ahí más Piedras luminosas Venga va Eso es fácil Vamos a venderle 20 Eh por qué No me deja poner más Unas 20 más o menos Si Venga va Y por eso voy a pillarme Todo lo del de esto Hasta luego Todo por saco Si Me baja la resistencia Pero al menos tengo la resistencia al fuego Venga va Y el cascazo Veamos Agorotan Vale Ya estoy a full de resistencia al fuego ¿No? Vale pues vamos directos Vamos a ir directos A Ya por la bestia Nos vamos a ir directos A por la bestia Ya Las cuatro bestias divinas Tenemos Aquella por la que tenemos que ir a hablar Esa ahí arriba ¿No? Ahora con esto Lo que tenemos que hablar A ver que nos cuenta El my friend Dichosa Rudania ¿Qué ocurre? Un segundito esto Cuando empieza a sonar el móvil Como Rudania dejó molestad las opciones a la montaña de muerte Ha agarrado últimamente Rudania es el armador este gigante que se ve sobre la montaña Dicen que hace 100 años protegida a tribu Pero solo se dedica a entorpecer nuestras excavaciones Con todo lo que ello conlleva para economía local Claro He usado los cañones miles de veces para alejarla hasta el cráter Pero siempre está volviendo Ay 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 ¿Estás bien? Este dolor de espalda va a caer conmigo ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Soy un viajero Entiendo Has venido hasta aquí para presentarte hasta mí, ¿eh? Yo soy Gorobu Ni más ni menos que el famoso jefe de la tribu de los Goron Se dice que aquí soy tan imponente Que hasta las piedras se echa a temblar en cuanto escuchan mi nombre Miré a ir a dejar a Rudania como de costumbre Pero luego he empezado a abrir la espalda y ahora apenas puedo moverme ¿Cuándo tenía pensado volver Junobu? ¿Quién es Junobu? Junobu es un muchacho de la tribu que he echado una mano para dejar a Rudania Fue la mía se tendría que buscarme algo del dolor de la espalda Pero todavía no ha regresado Tendré que ir a buscarlo Dichoso, vamos Seguro que está por ahí pasando el rato Atiende Si vas a Junobu podrías decirle que le estoy buscando Ay Hostia, qué mal rollo cuando hace eso Vale Voy a buscar al Junobu este La pregunta es ¿Cómo llego hasta donde me marca? Porque el mapa está en... Allí arriba Por ahí tengo que ir, ¿no? Bueno, podemos escalar Por allí, ¿no? Supongo Tiene toda pinta Parece ser que la bestia esta la iremos a completar relativamente rápido Cosa que mola Uy, este tira un pedrote, ¿eh? Oh, no puedo petar Al bicho porque está debajo de la piedra Que cabrón Hay otro también Vale, es por aquí Dicen que es aquí Ah, es él Vale, vale Está flipando, ni lo veía ¡Buf! No sé si vas a ver que está tan concurrido A partir de aquí cabrón que usas un portal Y por siempre pago está todo el respeto de los monstruos Mejor no aventurarse mucho ¿Conocer a Junobu? Si es un polastero, ¿qué conoces a Junobu? El jefe lo busca ¿Cómo? ¿El jefe? Caramba, entonces es mejor que diga dónde está Junobu Allí Vivas a Junobu todo velocidad rumbo al almacén Creo que dijo que iba a buscar para el dolor de la goleespalda Pero ahora que lo dices me vuelto a ver el pelo Vale, pues tendré que ir para allá Sitio peligrosísimo Que si yo tú en tu lugar ni me acercaría por allí ¿Querías algo más? Hasta luego Vamos para allá, venga, va Vámonos, directos Por aquí que pone Montaña de la muerte Vale, temperatura alta Proyecta todo Vale, hago lo personal No autorizado Vale, hay un par de bichitos Sin problema Eso va a ser goro simple No problema Tengo que ir hacia allí, ¿no? Uff 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 Estaba por culo los dos Listo Espuma esta ha recuperado su poder Perfecto Opa ¿Dónde disparan? De ahí arriba Pregunta es Tengo que ir hacia allí, ¿no? Tengo que ir hasta ahí arriba Bueno, yo podré ir Bueno, vamos a intentar A ver si puedo saltarles de encima ¿Qué subirles de encima? Ah, vale No suben más de aquí Ah, voy a dar por saco Vale Vale, uy, suerte Genial Perfecto Vale, hay otro mineral Alita Esto es un cañón Es una especie de cañón Una especie de cañón Pregunta hacia dónde tengo de ir Ah, el, el Vale, ah, vale Ah, vale Gracias por ahí ¿Veis? Hay como una especie de raíl Hay como una especie de raíl Está guay Vale Se ha detectado un santuario cerca Un santuario por aquí Curioso Vale, miren Y aquí si le pego por detrás No va a nivel No Bueno, no es la buena de daño Ah Quería haber movido antes Eh, pensaba que me faltaba todavía Por usar la, la bendición Vale, no está complicado Bueno, no está complicado Lo único que habrá ido muy a lo loco A base de flechados También los podría haber matado Relativamente fácil Pero bueno Vale Ya lo tengo bastante Bastante controlado Creo No va a ser muy difícil Y voy a estar bien también Que hubiera ido también Antes a una A una de las hadas Ah, mira Tengo que ir desde aquí Bueno, no hay problema No hay ningún tipo de problema Además No, no No, no No es complicado No es complicado Vale, no hay ningún tipo de problema Vale, la espada maestra Ha recuperado su poder Creo que hay que ponerme la espada maestra Me gusta más Además eso Cuando voy usando la espada maestra Como la puedo ir usando varias veces Ya me ha pegado muy rápido La espada maestra Eso mola ¿Pero hayis visto los tienes que me ha pegado? Así grande ¡Wip! ¡Ahí que vamos yo! ¡Woo! ¡Vale! ¡Y para! Vale, todo esto es fácil Ahora podría ir directamente A por Podría ir directamente a por el A por el pavo este que tengo que ir a buscar Voy por ahí Uh, puedo hacerles una caída Sigue la batería baja Lo sé, lo sé que sigue la batería baja Lo sé, lo sé Se va a acabar en breves Oh yeah Un buen cofrecito Lechas de hielo Ya os digo, casi el final de este capítulo Va a marcar el que se me acabe la batería En el momento que se me acabe la batería No voy a poder seguir logando Porque ya no puedo jugar con el de esto puesto desde fuera En serio, tío Pero un nuevo guarramazo Acaba de pegar este O sea que este ya estaba muerto Por el ojo te meto Uy, casi lo metí por el ojo La espada maestra se está debilitando Me da igual Yo he dado pinta de que el santuario este que me dicen está aquí arriba Tal cual Bueno, venga Escala un poquitín Aquí, ¿no? Aquí entonces donde dices que estaba Ahí Ah, vale, se ha quedado pillado Vale, ahora lo entiendo Vale, está atrapado Pero ¿cómo coño lo saco? Si la bomba esta no funciona ¿Tengo que usar un cañón? Ah, vale Creo que tengo que usar ese cañón Vale, toda punta que tengo que usar ese cañón Ah, amigos Lo ponen ahí encarado Por algo será ¿Y esa torre, tío? ¿Tan alta? Ahí tiene que haber algo Y algo y alguien Después lo salen Venga, va el cañonazo Pues Pablo, ¿no? Dime que sí La pregunta es Ah, vale Pero ¿cómo coño lo disparo? Ah, vale Hostia, que raro ha sido Vale, que raro era de usar Que va, pobre ¿Qué hace ahí? Haciendo como una especie de supercubito Que raro Que guay eso del cañón Aunque no sé si lo he hecho bien A lo mejor lo he hecho como el culo Pero bueno A ver, salirme me ha salido bien ¿Quiero ir allí o no? Quiero ver si hay algo interesante En aquella torre Al haber bichos ahí Bueno, hay uno Lo voy a matar Bueno, dos Que vea ahora Vamos a por ellos, va Tres segundos me quedan de resistencia al fuego Creo que no pasa nada Vale, petón Y este También fuera Vamos a quedarnos con él Vale, sin batería al lado derecho Vale, sin batería Así que no voy a poder continuar Puedo tener que dejarlo por aquí El vídeo de hoy Porque no puedo continuar No he estado nada mal Pero bueno Ha sido un pequeño fail Inicial bastante importante Así que seguramente Por el siguiente vídeo Ya iremos a matar A la última bestia divina Que nos queda Y para el siguiente Ya iremos a por Ganon Tres capitulillos Tres capitulillos Creo que le quedan a Zelda Así que nada gente Un placer Haber estado con todos vosotros Y nos vemos pronto En el próximo vídeo Chao Chao